Yo hice una entrevista con una periodista, Jorge. María Elvira Sarazar. Una periodista, ustedes saben, candela pues. Muy anti-chavista, muy anti-bolivariano. Le grabé 80 minutos. Una entrevista de 40 minutos terminó en 80 minutos. Me preguntó todo lo que quiso, en español y en inglés. Iba a sacar la entrevista en la cadena Fox. Y apenas se enteraron de la entrevista. En la Casa Blanca, John Bulto personalmente llamó a la cadena Fox y prohibió que la cadena Fox de Estados Unidos sacara la entrevista. Y luego tuvieron que sacar la entrevista por parte de la cadena Univision de los Estados Unidos. En esa entrevista le dije al presidente Trump, porque la periodista me preguntó a mí. Hay que saber por qué yo contesté eso. Si usted tuviera al frente de esa cámara al presidente Donald Trump y él lo escuchara, ¿qué le dijera? Y yo le dije mi verdad. Presidente Trump, usted ha seguido por el camino, fracasado del gobierno de Obama y otros gobiernos. Usted no ha querido cambiar su política hacia Venezuela. Y eso lo va a llevar a más fracasos. Vamos a establecer un diálogo respetuoso entre iguales sobre los asuntos comunes de nuestros países. Con agenda abierta, cuando usted quiera, donde usted quiera, por intermedio de quien usted quiera. Ah, titularon ahí mismo, Miami Herald, Maduro acobardado. Se rinde Tetrum, Miami Herald. Por allá, por Argentina, vi un titular, Maduro acorralado. Maduro tembloroso. Yo se lo dije en la entrevista. Cada vez que hablo de diálogo, o con el imperialismo, o con la oposición venezolana, ahí mismo dicen, se acobardó, se debilitó. Y yo hablo de diálogo desde mi fortaleza moral y política. Desde nuestras convicciones democráticas. Porque creemos que solo a través del diálogo y la diplomacia es posible conseguir soluciones a los conflictos. Y no es la violencia, no es el intervencionismo, no es el golpismo, no es la guerra. El camino jamás, en el siglo XXI, jamás, para dirimir las controversias, para dirimir los conflictos. No. El camino no son las balas, no es el plomo, no son los misiles. No es la amenaza militar, no es la amenaza de intervención. No es el golpe de Estado que se está haciendo en Venezuela, el camino. El camino es el diálogo, la diplomacia, el entendimiento, la palabra, la búsqueda de soluciones, la negociación. Ese es el camino. Y siempre, como cristiano, practicante que soy, y mi familia, cristiana que tengo, siempre digo, Dios Santo, Padre Creador, danos tus bendiciones para que encontremos el camino del diálogo, de la paz, del entendimiento. A Dios rogando y con el camino andando, digo yo.